Música Tu y desían sus compares tan grites Como dañaba un paizolero Como poco que suele tenerle Son tus penas igual que las mías Música Porque yo crecí sube quererte Y pensar en que me olvidarías Música Vuelve, vuelve, miente mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida Por lo pasado yo te perdono Música 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 Música